bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren súper súper bien es muy tempranito y como vieron en el vídeo hoy les traigo un lo que como en un día hace mucho que no hacía este vídeo pero la verdad que me encantan o sea me gusta ver cuando hacen estos vídeos porque yo soy rechusma y me encanta ver lo que comen las demás personas igualmente casi siempre les muestro acá en los blogs mis desayunos mis almuerzos pero bueno hoy les voy a mostrar lo que como en el día de hoy nada vamos a empezar con el desayuno realmente yo tengo varios desayunos como favoritos entre comillas puede ser tostada con palta y huevo yogur con granola y frutitas pero hoy voy a hacer una avena con chips de chocolate y banana porque nada me encanta me encanta y no es que comemos muy seguido eso lo vamos que nada los fines de semana porque realmente es muy rico es como casi un postre así que ahora voy a estar preparando eso con mi ayudante y con mi ayudante es muy fácil de hacer así que les voy a mostrar por acá y les voy a mostrar la receta por si ustedes lo quieren recrear así que empecemos con el desayuno ok ingredientes avena yo voy a usar esta arrollada instantánea que es de la marca coto pero bueno ustedes pueden usar la que tengan en sus casas la que tengan a mano una banana acá tengo chips de chocolate en semi amargo me parece que lo compro en la dietética y leche también pueden usar esencia de vainilla o algún endulzante yo la verdad que no le pongo nada de azúcar ni de adulcorante porque la banana ya lo deja súper dulce y queda súper bien que mi amor querés aportar algo a la receta acá ya corte la banana una la vamos a usar para poner adentro de la avena así bien aplastadita y la otra la vamos a guardar para poner así como top y mientras se hace la avena voy a poner la pava porque obviamente no puede faltar los matecitos en nuestros desayunos estos días de calor vamos variando si tenemos ganas de tomar mate a la tarde tomamos mate y no tomamos café frío licuado de banana vamos viendo pero en el desayuno siempre siempre mate es comer la venita a vos porque este preparo otra cosa no está bien está bien chicos i listo chiquis ya está lista la avena que le doy también es muy fan de la avena les quiero decir que la base sería como la avena con la banana y ahí arriba ustedes le pueden poner lo que quieran lo que tengan y lo que más les guste miel dulce de leche frutas no sé lo que se les ocurra y realmente queda muy rico riquísimo hay que andar con esto riquísimo me encanta tienen que probarlo tienen que hacerlo riquísimo así que bueno vamos a desayunar tomar unos matecitos y nos veremos a la hora del almuerzo que me mata porque yo hago estos vídeos como diciendo que yo voy a cocinar y no jajaja no voy a cocinar así que nada nos veremos a la hora del almuerzo ok chiquis ya se hizo de mediodía recién llego de hacerme las unitas ahora les voy a mostrar más a detalle están súper lindas me encanta y bueno ahora llegué y le andrín puso acá unos huevos a hervir y hay una mayonesa y un tomate así que supongo yo que el almuerzo de hoy va a ser los vídeos con tuco un guisalentero un guisalentero no va a ser un un arroz con atún un arroz con atún que amo el arroz con atún me encanta comemos como una o dos veces por semana de arroz con atún porque es fácil es rápido y con estos días de calor re va así que bueno ese va a ser el almuerzo no hay mucha preparación pero les voy a mostrar cuando esté todo listo y hecho así que sí almuerzo del día tenemos atún, tomate y dos huevos y arroz lo interesante es que siempre comemos el atún así como en taparcitos o wauzitos queda re fit ¿no? queda no sé re raro ¿sabes qué? yo tengo no rompo los huevos acá adentro yo lo que hago es así mirá agarro el bebé me tiene un poquito de salecita sí y aguche a ver claro, es medio un clombo a mí me gusta mezclar todo le pongo mayonesa y me lo como no es muy interesante el almuerzo de hoy pero es rico y necesario así que voy a comer y nos vemos más tarde ok chiquis, ya son las 4 de la tarde todavía no me agarró hambre los días que voy al gym sí suelo como comer más, o sea me agarra más hambre pero como hoy es miércoles es nuestro día de descanso entonces nos fuimos al gym y estoy bien yo supongo que media hora, una hora más o menos ya me agarra hambre y voy a tener que preparar la merienda pero nada, por ahora súper bien y algo que me acompaña durante todo, todo el día es mi botellita de agua suelo tomar mucha agua más con estos días de calor estoy todo el día con la botellita de acá para allá si tengo que salir también me llevo la botellita así que es muy importante y la verdad que no cuento cuántos litros tomo pero sí me tomo bastantes una pregunta que me hacen bastante seguido ahora que voy al gym es si tomo proteína, si tomo creatina y la verdad que no no estoy tomando nada de eso pero me gustaría tomar así que cuando empiece a tomar y me empiece a informar un poquito más seguramente se los comparta por acá también ustedes saben que yo no hago dieta o sea no tengo ninguna dieta como tal solamente trato de comer bastante proteína y cuidarme con los panificados, con el azúcar que no nos hacen bien en el cuerpo pero estoy tratando de comer un poquito mejor cada vez obviamente que yo amo comer y no me prohíbo absolutamente nada no me restrinjo nada ustedes pueden ver en mis videos que siempre estoy comiendo cosas no saludables digamos porque amo comer, me encanta, me hace feliz y realmente nunca tendría como una dieta re estricta así que nada estoy tratando de comer mejor, sí creo que durante este año en el gym comí muchísimo mejor y cada día voy aprendiendo un poquito más sobre alimentación todavía no fui a un nutricionista porque siento todavía que no lo necesito digamos como que no sé, no es muy urgente sí me informo mucho con TikTok, redes sociales, internet pero bueno, más que eso no y yo considero que está bastante bien por tener como un entrenamiento bastante básico de principiante ahora cuando empiecen con más objetivos fitness ahí sí voy a asesorarme mucho mejor con un nutricionista para aumentar masa muscular para bajar grasa y todo eso pero por ahora voy bastante bien y estoy muy feliz con mi alimentación con mi proceso ¡Gracias! 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 Ok chiquis, llegó la hora de la merienda y como estoy sola me preparé un bolsito con yogur y con granola casi siempre le pongo frutita o algo así pero bueno, no tengo tanta hambre así que me lo hice así sencillo también le puse nuez y algunas semillitas siempre me preguntan qué granola uso y uso la que viene suelta en coto la verdad que me encanta, me gusta muchísimo así que es mi favorita y nada, vamos a merendar Bueno chiquis, ya se hizo de noche ya me saqué el maquillaje, me hizo remitir a skin care y llegó la hora de la cena así que voy a estar haciendo unos churrasquitos de carne con fideo ¡Qué rico! ¡Me encanta! Amo los churrascos y los fideos con manteca y queso así que sí, me voy a estar preparando eso y les muestro cómo queda Última comidita del día tenemos acá 60 gramos más o menos de fideos bonitos y churrasquito bien finito yo le voy a poner queso rallado ¡Qué rico! Ahora sí, ¡a comer! Y bueno chiquis, hasta acá va a llegar el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse y dejarme un comentario hasta el próximo video ¡Chao!